Nos acompañan también a continuación David Ruz, él lo presentó como director de proyectos europeos de Fundación Santos Mártires y también junto a él está Víctor Pavón, profesor de la Universidad de Córdoba. Gracias a ambos por acompañarnos y bienvenidos a Córdoba TV. Gracias a vosotros. Una vez más, se toca hablar de cosas muy interesantes, tanto por parte de la UCO como por parte de la Fundación Santos Mártires. ¿Cómo surge este proyecto en el que ambos tenéis mucho que decir? Bueno, pues es verdad que surgió en una formación que Víctor vino a darnos en relación con el tema del bilingüismo a los docentes de Fundación Santos Mártires y precisamente yo estaba estudiando para convertirme en evaluador de proyectos europeos y al ver esa posibilidad empezamos a hablar y fue quizá su idea el origen de todo este proyecto. Después han salido otras cosas, han crecido, pero la primera idea, una de las cosas que seguramente hablaremos hoy fue de Víctor, precisamente. El bilingüismo, ese es un poco el punto de partida de todo esto y poquito a poco se va ampliando hasta que estamos hablando de un proyecto bastante interesante. Sí, yo creo que Víctor, además, él es una referencia no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional y más allá en el tema del bilingüismo y por eso yo me fié mucho de los intereses que él quería promover y no solamente nos quedamos en algunas, lo que se llama en Europa, bueno, para Erasmus se llaman productos intelectuales, del que surgió todo esto, que eran unas pruebas para identificar, para ver qué nivel se estaba teniendo y si se podía evaluar del alumnado en programas de bilingüismo, sino otros, como una aplicación que hemos hecho para la coordinación de los profesores que están en asignaturas bilingües, los que no, para que vayan bien coordinados, en beneficio del alumnado y también un material interactivo que también hemos creado con la ayuda de una empresa súper importante aquí en Córdoba, que es Genialy, entonces también trabajamos con ellos. Hay una sinergia, por lo que veo aquí, entonces, muy interesante, ¿no? Sí, 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 de hecho, eso es lo que promueve la Unión Europea, no se trata de que hagan un proyecto, una institución para ella misma, sino establecer proyectos de cooperación con una perspectiva europea. Y entonces, pues, nosotros también colaboramos con... Bueno, en este proyecto tenemos nuestro socio, que es la Universidad de Oporto, en Portugal, y una red de escuelas de idiomas en Sicilia, ¿vale? Y entonces todos nosotros, junto con la UCO, pues, estamos llevando adelante este proyecto. ¿Cuál es el peso de la UCO en todo esto, Víctor? El peso, como ha contado David, pues, tiene que ver con lo que es la idea que fue el germen del proyecto, es que dentro de todo lo que es ahora la enseñanza bilingüe y las polémicas que lleva asociadas, si realmente los niños se aprenden el idioma, si se les resta capacidad de aprendizaje de los contenidos, ciencias naturales... Entonces, desde la UCO, desde el grupo que tenemos de trabajo, el cual estamos investigando de forma científica, con nuestra investigación, nuestros estudios, nuestros protocolos de cientificidad en el ámbito educativo, para determinar realmente si hay resultados que puedan ser, bueno, pues, contables en el sentido, mire usted, se puede demostrar que la enseñanza bilingüe en este contexto, si hace de esta manera, de forma correcta, pues, produce resultados obvios. Y la realidad es que detectamos, desde la UCO, y así se lo hicimos a David, en esa formación, y, bueno, y después en ulteriores conversaciones, que la medición que se hacía del rendimiento académico de los niños, pues, una rendición, perdón, una medición un poco superficial. Era una medición basada en las notas, pero no se entraba en el kit de la cuestión, que era realmente si los niños podían utilizar la lengua con fina académico. Es decir, si un niño que puede tener un nivel determinado de inglés, puede realmente a ese nivel darle las destrezas suficientes para entender, comprender, verbalizar, manipular la ciencia, la ciencia natural, la ciencia social, que es algo un poco diferente. No por tener una certificación de idioma, una persona puede tener la capacidad para desenvolverse en una clase, en un determinado nivel, con una materia académica de cierta complejidad. Entonces, lo que hemos hecho en este, uno de los objetivos centrales de este proyecto es elaborar una prueba específica que determine realmente las capacidades lingüísticas en las funciones discursivas, un tema un poco feo de tipo lingüístico, pero vamos, para entendernos, porque realmente saber si el niño tiene capacidad lingüística y cognitiva para poder entender los contenidos, más que realmente irnos a la medición puramente de si ha sacado una nota o de un determinado tipo. Ese es el papel primordial de la UCO y en eso es lo que estamos trabajando fundamentalmente. Y ahora mismo, todo esto plasmado en realidad, ¿cómo lo podemos traducir? Bueno, ahora el proyecto dura tres años. Estamos prácticamente en el Ecuador, ahora mismo, por suerte. Y por fin, hace un mes y medio aproximadamente, por fin nos pudimos reunir, porque estos proyectos tienen unas reuniones transnacionales y hasta ahora, por tema de la pandemia, pues ha sido todo online. Entonces, recibimos a nuestros socios aquí en Córdoba y estuvimos debatiendo sobre cómo iba el proyecto y enseñándoles a nuestra ciudad, obviamente, que eso es uno de los lujos que también tiene. Ahora estamos en el proceso justo de desarrollo de estos proyectos, están ya saliendo del horno. Por ejemplo, estas pruebas de las que hablaba Víctor se han digitalizado, están en una plataforma y dentro de poco empezaremos a hacer el pilotaje. Es decir, lo llevaremos a distintos centros de Italia, Portugal y España para probar las pruebas, ver que todo funciona bien y empezar a extraer resultados y hacer unas mediciones y con eso hacer unos consejos también a cada uno de los centros que participen en este pilotaje para que sepan cómo mejorar, digamos. Después tenemos esta aplicación, esta app, que también hoy la he estado viendo y es algo magnífico, es algo que se te ocurre un día, lo escribes y ahora se ve hecho una realidad y este material con Genial y también, allá estuve reunido con ellos y va estupendamente. Vamos creciendo, son equipos de gente que hay que poner a funcionar. Y la última fase del proyecto que estamos hablando ya quizá dentro de… Bueno, en marzo empezamos con ello, es lo que la Unión Europea llama los eventos multiplicadores. Es decir, nosotros tenemos que contar al mundo y a nuestro público, pero también fuera de él, qué es lo que estamos haciendo y por qué es importante lo que estamos haciendo. Entonces haremos un congreso internacional de bilingüismo con otros matices aquí en Córdoba. Después también haremos otro sobre el tema de la evaluación en Oporto y otra serie de actividades en Palermo. O sea que con suerte vamos a viajar, por fin, que ya lo echamos de menos. Totalmente, ya es hora, ya es hora de que podamos viajar con seguridad. Claro que sí, que lo echamos muchísimo de menos. Estamos hablando además de un proyecto internacional y que sitúa Córdoba también dentro de todo el tema del bilingüismo y creo que eso también es muy importante, que lo dejemos claro, que al final es algo que se hace por y para Córdoba, que estamos hablando de estudiantes, que estamos hablando de un proyecto a medio o largo plazo, porque a tres años es tiempo también para considerarlo. Pero es que estamos situando a Córdoba, que eso también es muy importante, sobre todo de cara a la universidad. Sí, es importante y sobre todo porque hay que dejar también claro que la universidad no puede estar ajena a la sociedad. Ahora mismo hay un debate claro en el rendimiento de los programas bilingües y de cómo tienen que estar implementados para que consiga resultados y desde la universidad después tenemos los recursos y el conocimiento, modestamente, evidentemente, para poder aportar pruebas que certifiquen o no los resultados de ese tipo de enseñanza. En este caso en particular, la Universidad de Córdoba tiene una gran tradición e investigadora y en las últimas décadas ha podido colocar muchas investigaciones en varias de las mejores revistas internacionales de investigación educativa relacionadas con el bilingüismo educativo. Con lo cual, nosotros no perdemos de vista que la universidad está para servirle a la sociedad y no al contrario. Y en este caso en particular, hay un campo en el cual se demanda un conocimiento un poco más específico e intentamos, dentro de nuestras posibilidades, aportar esa ayuda y ese conocimiento que se nos está demandando. ¿Y ahora mismo cuáles son los resultados que habéis obtenido hasta el momento? Has comentado que estamos en el Ecuador. No sé si ya se pueden ir haciendo algún tipo de valoración. Ahora lo que tenemos es que estos instrumentos que estamos creando están finalizándose para empezar a probarlos. O sea, todavía no tenemos resultados efectivos. Todo este año y pico ha sido plantear estos instrumentos, ver cómo los íbamos a hacer. No te quiero ni contar la cantidad de reuniones que han tenido Víctor y su compañera allí en Oporto. Para cada pregunta yo los dejaba a ellos porque eso son cuestiones súper técnicas. Igual que yo con la gente de Geniali o con otros, con la aplicación. Ahora todavía no tenemos resultados. Los veremos, si nos vemos dentro de un año, precisamente podremos decir, esto ha pasado. Tenemos de hecho unos seminarios formativos en marzo, abril y mayo en Córdoba, Oporto y Palermo, donde empezaremos a mostrar ya esto a la sociedad. Primero a grupos de profesores, a grupos de colegios, a las instituciones más importantes relacionadas con la educación, la administración educativa y empezaremos a ir enseñando un poco lo que es. Y cuando tengamos, cuando las pruebas se lleven a cabo de manera masiva o lo más grande posible, que podemos, no sé, Víctor, yo creo que podemos llegar como a 500, 600 alumnos, ¿no? En total. O más. El tema es que realizar unas pruebas que se salgan de lo normal, porque hay instituciones grandísimas y con un tremendo prestigio como Cambridge o cualquier otra institución que certifique el nivel de idioma, pues tiene que elaborar pruebas para medir la capacidad lingüística. Esto es diferente, al ser diferente, al ser nuevo, al ser innovador, pues hay que asesorarse, hay que preguntar, hay que leer mucho, hay que investigar, hay que hacer mini pilotaje de preguntas para que la prueba realmente produzca los resultados. Hay que olvidar que mira lo que queremos, que mira que no se está midiendo con ningún otro tipo de prueba lingüística. Pero además no hay que olvidar que este tipo de prueba, como antes preguntaba, va más allá, no se tarda solamente de elaborar una herramienta para poder decir en un centro particular, aquí en Córdoba o en Palermo o en París, que los niños realmente saben utilizar la lengua para aprender los contenidos, sino que además esa prueba nos permitirá conocer cómo se está desarrollando el programa, conocer aquellas debilidades que presente el programa y presentar un programa de resolución de problemas. Cuando nosotros detectamos una prueba como queremos que sea, que mira lo que realmente hay que medir, lo que sirve, pues podremos ver las carencias que tienen esos alumnos y podremos implementar las soluciones apropiadas para que los alumnos no sigan con esas carencias y el programa consiga los resultados para los cuales fue creado. Que aprendan inglés y que aprendan las ciencias naturales y los contenidos académicos que tienen que aprender. Por supuesto, lo importantísimo es conseguir ese objetivo. Pues muchísimas gracias a ambos por haber estado esta tarde con nosotros, muy interesante de verdad este proyecto fantástico de bilingüismo y nosotros encantados dentro de un año de que nos contéis cuáles son esos resultados para que veamos realmente en qué ha consistido todo esto, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias por invitarnos a vosotros, un placer. El placer siempre es nuestro, gracias.